Hoy te traigo una nueva clase que está en el meta para larga distancia en Warzone, esta es la Taker Adikitor. Esta ligera tiene un control de retroceso bastante controlable, incluso si eres nuevo podrás controlar esta ligera y su gran daño para larga distancia es sin duda una de las más usadas. Como puedes ver en el gameplay su retroceso es casi nulo, pues esta para larga distancia es para mi una de las mejores, yo la llevo con la mira de hierro ya que es muy cómoda pues me recuerda mucho a la de la SCAR. Te dejo de una vez la clase, pero te pediré que me regales un pulgar arriba, eso me ayuda mucho a que mi video salga en recomendados y así llegar a más jugadores como tú que buscan de las mejores configuraciones. En cañón le llevaremos el cañón largo con Kerr 70, en boca de cañón le llevo el freno Lekasus, a Cople le pondremos la empuñadura de apoyo pesada, en Muniz Ion le llevaremos la de alta velocidad y por último la culata TV Velas, puedes reemplazar esta culata. Por una mira si no te gusta así. Te dejo con un par de kits para que veas como revienta esta configuración, como ya dije no olvides dejar tu pulgar arriba y si puedes recomendar mi canal a tus compas. Pues aquí tenemos las mejores configuraciones sin tanto rodeo como otros canales que te la dejan ir con gameplays de 3 horas. Salud. Oh, I got one hurt, I got one hurt, they're pushing on me. No más, ahí frente güey, hay una esquina. ¿No trae el mismo? ¿No así? Está muerto. No. No. Downstairs in the building doorway. Peron no tiene nada. Enemigo destruido, usa el mapa para cazar al resto. Ahí de la carpeta solo a tu derecha. ¿No? Ahí está, atrás de esa madre. Azul, ajá. Termina la misión. Acábanos. Ahí sigue, ahí sigue. Se metió al agua, se metió al agua. Tanado, tanado. Buenísima. A. Si. 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 ¿Está apoyando a la izquierda de la izquierda? Si. Si. No. ¡Abaja! El resto del pelotón está marcado en el mapa. Amén. Bien. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!